Más de 1.400 alumnos de los cinco centros educativos de Andorra han participado en las primeras jornadas de teatro escolar organizadas por las AMPAs de los colegios y del Instituto de la Villa Minera. La iniciativa surgió en Navidades con el objetivo de acercar la cultura a los jóvenes andorranos. Es sencillamente acercar lo que es algo más la cultura a los jóvenes que la tienen un poco de alergia. Les hemos planteado primero la lectura de un libro que están trabajando con los profesores en clase y ese mismo libro se está trabajando después como obra de teatro con una compañía de teatro que viene de Logroño. Sí, es muy llamativo y hasta muy emotivo conseguir que las cinco AMPAs de Andorra, las de primaria, las de infantil, las del Colegio de Educación Especial del Gloria Fuertes y nosotros del Instituto, hayamos podido trabajar todos los padres juntos, todas las familias, para llevar este proyecto adelante porque estamos hablando de que todos los alumnos, absolutamente todos los alumnos de Andorra, van a tener su obra de teatro y todos los que sean socios de la Sampar van a tener también, han trabajado con el libro que les regalamos a todos también. El viernes, una compañía riojana representó la obra La Zapatera Prodigiosa para los alumnos de ESO y Bachillerato y La Tortuga y el Jale Rojo para el tercer ciclo de primaria. La idea que ha salido de aquí sería, hemos hecho dos representaciones ya, bueno, cuatro, porque un día hicimos tres, otro día hicimos una, ahora haremos dos, para acabar con todas las edades y la idea sería que estas fueran las primeras jornadas de teatro, intentando dar el año que viene continuidad a las jornadas de teatro escolar. Respetable público. No, respetable público no, público solamente.